De su trayectoria, tú ya ha sido siempre un hombre frontal. Adrián Romero decía a las radios uruguayas que él le informó a usted sobre la noticia e incluso usted estaba muy molesto y pensaba en la posibilidad de una vez finalizado el torneo de Jaro Limpio. Mirá, con Romero hablamos, sí, el día que él se enteró se sintió tocado por todo lo que estaba aconteciendo. Pero ustedes ya saben todo lo que pasó. Primero que no es un tema que, lógicamente, que tenemos que manejarlo nosotros en la interna, pero son cosas que las manejamos entre nosotros. Y después, ¿qué es lo que vamos a hacer cuando termine el campeonato? Y la verdad no sé qué es lo que vamos a hacer cuando termine el campeonato. Yo voy a pasar raya, como todos, el club tendrá que pasar raya, cada uno hará un análisis y conclusiones finales y verá que en este momento lo único que estamos pensando es en los dos partidos que nos quedan. Una pena que ocurra esto a dos fechas de olimpia a 11 años de ser campeón del fútbol paraguayo. Yo qué sé, la verdad que no sé. A mí como me resbala este hecho, me resbala totalmente. ¿Te conoce el empresario, profesor, el uruguayo de la fuente, el empresario de Martín Silva, que es quien fue el detonante de todo esto? Lo conozco, sí. Lo conozco porque vino con Martín acá acompañándonos. Lo conozco de vista y nada más. A veces quería anotar un puntito con el presidente y sacó lo que dijo, porque él dijo, me llamó una persona, ¿y quién va a saber quién es la persona? Mire, le digo algo, no sé ni me interesa, porque yo dirijo jugadores de fútbol, no dirijo empresarios. Los empresarios, los representantes, a veces, cuando no tengo más remedio, trato con ellos. Si es lo posible, no trato con ellos. Lo que decía Gerardo Peluso.